Apartado del sistema, el astrónomo más brillante y prometedor de su pueblo, con más de 100 publicaciones en el Boletín Celeste de Talamanca del Jarama y un índice H de menos 8, es el azote de la mala astronomía, es el astrónomo indignado. ¡Me lleva los nervios! ¡Hoy! ¡Qué verde era mi exoplaneta! Queridos míos, seguro que hoy, en la sección de ciencia de vuestro periódico, si es que la tiene y sabéis leer, habéis leído que científicos de por ahí han descubierto un nuevo exoplaneta de esos. Exoplaneta, planeta fuera de nuestro sistema solar. O sea, a tomar por saco. En Mordor, vamos, hay que explicarlo todo. Y da igual que día sea hoy, porque todos los santos días están descubriendo exoplanetas de esos a casco porro. Que te despiertas por la mañana y en el programa Ana Rosa anuncian que han descubierto 40. Y por la noche, en el hormiguero, dan la exclusiva de que ya hay 400 más. Que vale ya de descubrir exoplanetas. Que ya hay más exoplanetas que followers del Justin Bieber ese. ¿Qué pasa, planetólogos? ¿Que no sabéis hacer otra cosa? ¡Basta ya de encontrar exoplanetas! ¡Si es que me llevan los nervios! Perdón, perdón, que me indigno y se me va el centro de masas. Seguro que en el periódico había una exuberante ilustración de su sodicho exoplaneta. Algo tal que así. Un vergel verde lleno de agua cristalina flotando en el espacio exterior. Que dan ganas de coger a la mujer, a los niños, a la abuela, al perro y la pelota de Nivea e irse a hacer merienda a cena a jugar al balón bolea. Pero mi superior mente analítica no se queda satisfecha. ¿Son realmente así los exoplanetas? Así que me fui al artículo científico de referencia y vi que en él, este exoplaneta tiene la siguiente pinta. ¿Pero qué clase de psicotrópicos han tomado el científico, el periodista y el ilustrador para sacar a partir de este fistro diodenal de cuatro puntos de gráfica, este vergel sideral? ¿Eh? ¿Dónde están los ocres? ¿Dónde están los tonos verdes? ¿Dónde están los lagos? ¿Dónde están los bañes? ¡Si es que me llevan los nervios! ¿Dónde están las jafas? En realidad es muy complejo obtener una imagen de un planeta fuera de nuestro sistema solar. Tan solo existen algunos casos. Y nunca una imagen que permita adivinar la mínima característica de la superficie del exoplaneta en cuestión. Los exoplanetas se detectan por los llamados métodos indirectos, bien porque producen un tránsito sobre su estrella o bien porque provocan cambios perceptibles en el movimiento de ésta. Gracias al análisis y a modelos físicos, de estos datos indirectos se pueden estimar aspectos como el tamaño del planeta, su masa, su periodo orbital o su distancia a la estrella, incluso si es rocoso o gaseoso. Pero ni tan siquiera con los medios más avanzados actualmente podemos determinar su composición o la existencia de una posible atmósfera. Y mucho menos imaginar su superficie o si tiene agua líquida. Cualquier ilustración de un exoplaneta es actualmente pura imaginación. Así que estoy escribiendo una carta de protesta exoplanetaria a todos los medios de comunicación. Tengo hasta tercero de mecanografía. Y con esta misiva les conmino a que no mientan más al populacho con la imagen de los exoplanetas y muestren gráficas reales y fidelignas. Se despide atentamente el astrónomo indignado. Nunca digo mi verdadero nombre. Becario, 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 que me tienes que enviar una carta. Becario, nunca está. Anda, el Justin Bieber. Toma, el Justin Bieber. Anda, Justin Bieber. Viene a Justin Bieber. Leña, Justin Bieber. ¿Cómo se ha viendo? Viene a Justin Bieber. ¡Basta ya de ver en contra del chico! Justin Bieber. Vaya puta. Mira, Justin Bieber. Mira, Justin Bieber.